¡Oh, oh, oh! Me enamoré, me enamoré, me enamoré, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, me lo quiero y a ti te olvidamos. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te oferré, no te oferré. No te oferré, no te oferré. No te oferré. No te oferré. No te oferré. No, no, no. 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 No, no. No, no.